Hola que tal gamers, en este video de trucos y consejos de TheBowlCat vamos a hablar un poco acerca de los gato combos Así que bueno, para las personas que están iniciando y las personas que están avanzadas pues habrán notado que aparece una especie de librito cuando nosotros nos encontramos en la zona de organizar pueden estar en cualquier etapa, simplemente seleccionan aquí, en este caso, la zona de mejorar creo que también sirve, no, de hecho, perdón, es la zona de organizar y pues bueno, se la seleccionan y pueden notar que aparece este recuadro que nos indica ahí lista de gato combos, también nos aparece aquí, clic de mejorar pero bueno, aquí lo importante es esta lista Ahora, ¿por qué es importante que nosotros tengamos acceso a ella? y pues bueno, como nosotros podemos notar, hay diferentes tipos de gato combos de hecho, no necesariamente ocupan a dos gatos más puede notar que tenemos ahí un gato combo que se activa solamente al incluir un gato como es como un trompo ese gato combo nos indica que nos da dinero al momento de que nosotros iniciemos lo que sería una partida en cualquiera de las etapas y ese es otro dato interesante los gato combos se activan en cualquiera de las etapas que nosotros podamos jugar otro dato bastante interesante es que también se activa aunque nosotros no podamos utilizar al gato en cuestión cosa que vamos a ver en un momento y bueno, ¿cuál gato combo yo debería elegir y en qué momento lo debo emplear? en este caso, recordemos que hay diferentes tipos de etapas hay etapas que requieren, en este caso, que nosotros tengamos metashears de manera rápida pues en el campo hay etapas que requieren que nosotros frenemos al enemigo es decir, que tengamos alguna manera para hacer que este se retrase para llegar a nuestra base o también hay algunos gato combos que nos dan una cantidad de dinero bastante alta nos dan más resistencia o también nos pueden dar un ataque más alto pero bueno, ¿cuál es el gato combo que yo les recomendaría que ocuparan? y pues bueno, realmente no es solamente un gato combo sino que son diferentes y pues bueno, esos los tengo colocados aquí este vendría a ser para mí el gato combo más fuerte o la línea de gato combos más fuertes que nosotros podemos emplear y pues bueno, ¿por qué es tan fuerte? cuando nosotros seleccionamos aquí nos indica que si tenemos activado está como brillando prácticamente esa zona en la primera está Peñón de la Muerte que nos indica que nos da un nivel inicial en la gato torreta es decir, la gato torreta inicia en cero y va cargando poco a poco en este caso, con este efecto de Peñón de la Muerte ese efecto pues básicamente va un poquito más ¿y por qué es importante? hay zonas en las cuales aparecen osos de color negro que solamente mueren de un láser y es por eso que tenemos que tener en rotación de una manera más rápida este láser y este gato combo nos ayuda a eso ahora, busquemos otro que tengamos activado en este caso tenemos aquí riesgo biológico este es poder de investigación nos indice que aumenta un poco este porque es importante este hace que nuestras unidades pues roten más rápido es decir, si hay un gato que salga cada 3 segundos ahora va a salir cada 2.5 segundos es lo que hace este gato combo podemos ocupar gatos de manera más rápida también tenemos este de aquí que es un efecto de resistencia es decir, que nuestros gatos obviamente pues van a aguantar un poquito más lo que serían los golpes el siguiente gato combo que tenemos es otro efecto de investigación es decir, ahora que además de que ya hemos reducido por ayuda del otro gato combo que también es de investigación a 2.5 segundos digamos que este lo reduce a 2 segundos por lo tanto, podemos rotar gatos aún más rápido así que bueno, en particular estos serían los gato combos que nosotros tenemos activado es decir, tenemos 4 gato combos ya activados podemos hacer variar lo que sería este gato combo y realmente es tan importante y pues bueno, obviamente pues debemos probarlo en alguna zona ahora, ya tenemos la línea de arriba que es los gato combos y ahora, que coloco en la parte de abajo en la zona de abajo pues vas a colocar los gatos que afecten a los enemigos que se encuentran en esa zona como pueden observar yo en la zona de abajo estoy colocando enemigos que afectan a enemigos del tipo pues del tipo alienígena así que en particular pues serían los que yo voy a probar y pues bueno, ¿dónde aparecen enemigos del tipo alienígena? pues bueno, aparecen en la fruta de color azul que de hecho pues vamos a probar a continuación simplemente vamos a ir por aquí vamos a ir a la fruta azul y pues bueno, gastamos 3 de gato vitamina simplemente pues vamos a iniciar la partida para que vean cómo es que se activan ¿como han dado cuenta que están activados? pues bueno, aquí aparecen primeramente nos indica peñón de la muerte tenemos un poco de nivel más en la torreta poder de investigación nuestros gatos van a rotar más rápido también tenemos por ahí el efecto de resistencia nuestros gatos van a aguantar un poquito más y bueno, ya por último tenemos el poder de investigación una vez más para que rotemos gatos un poco más rápido así que bueno, en particular solamente vamos a rotar gatos mailleros para que vean cuál es el efecto que están presentando nuestras unidades puede notar que solamente de un golpe estamos acabando con los enemigos así que bueno, la verdad que la zona pues va bastante, bastante bien solamente estamos ocupando enemigos de la línea de abajo porque son los que afectan a los gatos enemigos o perdón, los perritos enemigos que son del tipo alienígena de hecho puede notar pues prácticamente los estamos haciendo pedazos de unos cuantos golpes y estoy rotando unidades bastante, bastante rápido por otro lado no estoy ocupando ningún uber ni nada por el estilo y pues ahí salió prácticamente ese amiguito que es un bode del tipo alienígena que también igual está bastante, bastante bien y el hecho de que tengan las unidades y que no sea tan fuerte contra enemigos del tipo zombie no significa que no las pueden ocupar de hecho sí pueden ocupar las unidades pero como les comento la verdad es que no son tan buenos estamos dominando bastante bien la zona de hecho solamente el gato maillero está congelando a todas las unidades que tenemos en la parte de adelante y pues bueno, también el gato mi armaturgo está debilitando a estos enemigos ya hicimos retroceder de hecho una vez a ese amiguito ya tenemos a otro gato maillero en el campo recordemos que con el efecto de la investigación estamos rotando un poco más rápido nuestras unidades de hecho estamos a punto de rotar por aquí a otra valquiria también ya tengo nueve mil básicamente de dinerito ahí reservado y una vez más tenemos pues prácticamente a una polilla y también tenemos a ese pues básicamente enemigo bole que está pues bastante, bastante chetado también puede notar que el gato hacker está saliendo un poco más rápido que como lo haría de manera habitual de hecho ya rotamos prácticamente al voz de esta zona que recordemos que ese era ese bole del tipo alienígena así que bueno lo único que debemos hacer pues es pasarnos esta zonita de aquí ya destruimos a esa polilla del tipo alienígena en particular no estamos ocupando ningún UVA nada por el estilo pero obviamente sí que se nota la diferencia al momento en el cual nosotros estamos rotando nuestros gatos la velocidad con la cual podemos colocarse en el campo pues se ve disminuida así que bueno como nosotros podemos observar si realmente nuestro gato combo pues ha sido activado obviamente pueden ver que aunque no ocupe ninguna de las unidades los efectos sí que se encuentran presentes pero en un nivel con restricción en el cual no me permite ocupar gatos del tipo especial o del tipo raros que pueden notar que la mayor parte de los gato combos se activan con ese tipo de gatos aún así se activan los efectos y pues bueno primeramente vamos a acabar esta zona y pues vamos a buscar una en la cual nos diga una restricción que nosotros no podemos ocupar pues gatos del tipo raros bueno aquí primeramente nos dio una experiencia nos dio una fruta azul bueno también recuperé pues ahí un poco de lo que sería la energía que perdí y pues donde nos indica un nivel con restricción pues bueno eso debemos buscar uno por aquí en particular creo que se encuentra uno activado que si no mal recuerdo es por aquí el de ira de los cielos así que bueno vamos a buscar por aquí de hecho se encuentra aquí se llama cielo rojo nocturno y nos indica que dentro de las condiciones miren no podemos ocupar gatos raros ni especiales solamente podemos ocupar gatos del tipo en este caso super raros por lo que tengo entendido y yo creo que también uber para que podamos pasar la zona así que bueno pues si nosotros nos colocamos de hecho no solamente puedo ocupar el tipo super raro vamos a colocarnos gatos de tipo super raro nada más para que vean como es que se emplea este efectito por aquí debemos a colocarnos el gato pulpo nada más por cuestiones pues de enseñar vale pueden notar que no puedo ocupar ninguno de esos gatos de hecho me indica ahí que son inutilizables vale y pues bueno realmente se activará esto pues vamos a darle aquí clic en la sección de atacar para ver si es cierto que si o no se activa este gato combo así que bueno pueden notar que realmente aunque yo no puedo ocupar las unidades en esta zona si que se están activando mis gato combos cosa que la verdad está bastante bastante bien ahora pues bueno puedo pasar yo esta zona básicamente solamente con estos gatos pues bueno esto lo van a ver a continuación primeramente estamos notando que están saliendo estos amiguitos que son como una especie de humanitos la verdad pues no lucen tan potentes pero bueno vamos a acumular aquí lo que serían gatas amaras también tenemos un gato hacker podemos notar que también obviamente pues octopus está rotando un poco más rápido porque tenemos el efecto activado que es el efecto de investigación así que bueno la verdad que la zona de ahí en fuera pues va bastante bastante bien también tenemos el gato hacker desde la zona de atrás y ya tenemos otro octopus en el capo porque como le repito una vez más la verdad que estamos rotando pues un poquito más rápido lo que serían estas unidades así que bueno vamos por aquí con otra unidad ya tenemos otro gato octopus vamos a ocupar también nuestros rayos láser por ahí y pues bueno comenzamos a debilitar por ahí a este amiguito que la verdad pues si tiene bastante bastante vida ya tenemos otro gato básicamente octopus en el campo seguimos debilitando y también puede notar que ya tenemos una gata torreta disponible así que bueno la zona la verdad que va bastante bastante bien la verdad que el gato hacker está haciendo de bastante bastante ayuda en esta zona esos manitos la verdad que si están potentes pero no tengo nada que afecte a enemigos de color negro de momento pero bueno rotamos el siguiente gato octopus en el campo que no estoy seguro porque no roté ningún otro pero bueno la verdad que el gato hacker me está apoyando bastante en esta zona una vez más tenemos otro gato octopus en el campo ya lo hicimos retroceder a lo que sería ese ciclón cosa que la verdad está bastante bastante bien voy a elevar básicamente mi ítem de dinero cosa que no hice al principio que la verdad espero que no me afecte al momento de derrotar a este enemigo estoy debilitando de una manera bastante sencilla a esta unidad cosa que la verdad me está ayudando pues bastantito una vez más también los humanitos por ahí voy a esperar que se cubre un poco y vamos a colocar un rayo láser nada más para eliminar pues básicamente lo que serían esos metashears o los gatos que están intentando proteger a lo que sería este ciclón vamos con el siguiente gato octopus como les comento la verdad que esta zona pues está bastante bastante rápida pero si nosotros defendemos de manera adecuada podemos destruir a este amiguito una vez más vamos con el siguiente gato octopus la verdad que el gato hacker también estamos a punto de derrotar otra de esas unidades cosa que la verdad nos vendría bastante bastante bien así que bueno vamos con lo siguiente chicos ya tenemos por ahí a otro gato octopus en el campo ya derrotamos al ciclón así que de momento ya podemos arrojar todas las unidades en el campo también puede notar que básicamente pasamos la zona de ida del cielo mortal en el nivel con restricción no estoy seguro si voy a hacer el video aparte pues bueno ya coloqué aquí esta zona de gatos así que lo más seguro es que también hago un video pero eso lo voy a subir pues una semanita después para que no choque con este y dime tú ¿qué opinas acerca de las líneas de gato combos? a mí la verdad me parece que son bastante importantes porque bueno en este caso fue de bastante ayuda para poder derrotar a este ciclón porque con la velocidad con la cual yo roté a octopus pues me ayudó bastante para poder debilitar al mismo así que bueno dime tú en la caja de comentarios ¿sabías tú que los gato combos se podían utilizar de esta manera? ¿o sabías que se podían utilizar más de uno en el campo? así que bueno chicos sin más que decir nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!